Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el Seattle Saunders recibe al equipo de León en partido correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de León vencerá al Seattle Amigos, quince hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido, va por televisión de paga Y así que si tú no te lo quieres perder crack, te recomiendo que te quedes hasta el final, que te suscribas y también que dejes tu buen like Y bueno cracks, arrancamos con los cuartos de final de la CONCACAFAMPIONS Y este martes por la noche, Seattle Saunders recibe la visita del equipo de León en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Así es amigos, los octavos de final de la CONCACAFAMPIONS están por jugarse Y como recordaremos amigos, por un lado tenemos al equipo local El equipo del Seattle Saunders, como recordaremos Viene de vencer con un contundente 5-0 al equipo de Motagua de Honduras Mientras que el equipo de León amigos, como recordaremos Viene de vencer fácilmente en un global 3-0 al equipo de Guastotoya de Guatemala Cracks, el equipo de La Fiera, si quiere ganar, no tendrá que perder este partido Mínimo rescatar el empate Y acá, en el partido de vuelta, que se jugará en cancha del Estadio Noucamp Casa de La Fiera, tendrá que sacar la casta y sacar la victoria Y bueno amigos, el partido entre Seattle Saunders y el equipo de León Lo podrá seguir por la señal en vivo de Va por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la aplicación de Fox Sports Ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Comentar aquí abajo en los comentarios si les funcionó Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo